Canta las dos ladrinas 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 ¡Gracias! 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 Ya no va a querer y ya no va a ver Le ponemos el palito ¡Es un palo verde compadre también esta noche por la quien tiene fresnillo Gracias a la familia que nos hizo la invitación.... ¡Bien A toda la clase que nos acompaña! Dando a esta sala para ellas Y para Londra Simón ¡Gracias! ¡Ade Moy... ¡Gracias! Señor Azumbalo Por culpa de su cuello No pásame chico al agua Teniendo que le tenía Al hijo del agua y agua Y no quiere ser ese que Mieguenlo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Y no quiere ser ese que Mieguenlo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Señor Azumbalo Por culpa de su cuello No pásame chivo al agua Teniendo que le tenía Al hijo del agua y agua Si quieres le pude y vique Vaya semana a vereda Para que le siga dando florecitas de alegría El camino se queda Si quieres le pude y vique Vaya semana a vereda Para que le siga dando florecitas de alegría El camino se queda ¡Vaya semana a vereda! Señora Azumbalo Señora Azumbalo Vería se le tomaba secando Y al noche se lo regué Y le manden se floreando Vaya semana a vereda Vaya semana a vereda Vaya semana a vereda Para que le siga dando florecitas de alegría Vaya semana a vereda Para que le siga dando florecitas de alegría Vaya semana a vereda Vaya semana a vereda ¡Vaya semana a vereda! ¡Gracias!